¿Cómo es que tú me vas a pagar? ¿Cómo es? Mira, primero, antes de todo. Cuando si uno trabaja en Sonic Bank, que trabaja por ahí... ¿Qué es Sonic Bank? Un banco mío. Ah, ok. Un banco mío. A dos semanas se desborda de una tarjeta Visa, elección de débito privado. Y no va a haber frecha. Va a estar funcionando para siempre. Ok. Si tienes la firma. Ok, muy bien. Y se les va a pagar en línea suficiente de la tarjeta. ¿Mucho o poco? ¿O cómo es? La suficiente de la tarjeta. Se necesita 300 dólares. Ah, ¿vas a pagar los 300 dólares? Ah, bueno. Aunque a mí ya no me va a pagar nada 300 dólares. ¿Y para los chicos? ¿Para los empleados? ¿Tú crees que es mucho? Bueno, mejor yo descubro. A los empleados van a tener, se les va a necesitar 5 dólares. ¿Tú vas a pagar 5 dólares mes soles? Sólo de 5. ¿No te parece que es muy poquito dinero para los empleados? Estoy jugando. Ah, ok. En la mayoría son 300. ¿300 dólares mensuales? Oh, ok. Sí, mejor. ¿Y tú cuánto vas a pagarte a ti? A ti mismo. Yo. A mí mismo yo nunca me voy a fracasar. ¿No? Yo voy a utilizar con mi dinero que voy ganando. ¿Y cuánto crees tú que vas a ganar mensualmente? 3.000 millonarios. Ok. ¿Vas a ser 1.000 millonarios? Ah, bueno. Muy bien. No, más de que multimillonarios. Más. Concha. ¿Y cuáles son las empresas que te van a ser multimillonarios? ¿Qué es lo que yo todavía no he tenido en cuenta? Mira, yo voy a construir un edificio, muchísimo edificio que se llama FANIC. Ok. Muchísimo. ¿Y qué va a haber en esos edificios? Va a haber compras, va a haber elevadores, escaleras eléctricas. Ok. ¿Y qué almacenes van a haber adentro? Va a haber, va a haber consolas, va a haber de todo. ¿Qué es de todo? Y también va a haber ese banco que yo les acabé de hablar. Ok. ¿Y cómo les va a pagar a los empleados de las tiendas? ¿Qué les pago si ellos trabajan súper bien? ¿Y cuánto les vas a pagar? 300. ¿800 dólares? Ah, muy bien. Yo les voy a pagar. ¿Y cuánto me vas a pagar a mí? También. 300 dólares. ¿300 dólares? ¿Y cuál va a ser mi trabajo? Mira. La que tú quieras. ¿Quieres trabajar en mi banco? No sé, ¿qué puesto? ¿Qué puedo usar allá? Bueno, tú por las como compras, como, si te, si te compras pues tú les puedes dar de dólares. Pero, ¿y en qué trabajo yo allá? ¿Qué voy a hacer yo? En dólares. La plata, pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Ah, mira. Tú vas a vigilar la cama y vas a ir en mi banco. Tú vas a ser el encargado de los dólares, ¿sí? Sí, sí, cada, cada dólar te debe que pagar 40 pesos. Si te pagan, pues tú le das dos dólares. Si paga como, mira, solo como suma multiplicando y todo y dividiendo. Es como eso, pero... ¿Y tú, y tu mami puede trabajar? ¿Puede trabajar o qué crees tú? Ah, sí. ¿Y qué crees que la va a trabajar ella? Ah, mami, mami va a trabajar, mi mami va a trabajar ahí un ratito. Igual como tú, porque para que descansen ustedes. Ah, sí. ¿Y dónde vamos a vivir nosotros con mami? En la casa que yo les voy a construir. Ah, qué bonito. ¿Y carros, cómo vamos a separar los carros? ¿Tú los vas a recoger o cómo vamos a hacer? Ah, mira. O sea, yo les llevo a las casas y yo me voy aún en la tienda. Y ahora mi mujer o yo me toca hacer la compra en mi edificio. Ok, ok. Ok, a mí me va a ser como guapo, porque después yo le pago y después se me da el dinero a mí. Claro, por supuesto. Para eso. Eso es muy buen negocio porque tú te compras a ti mismo. Sí, es que compras, ¿no? Ah, sí, muy bien. Eso está muy inteligente. Y dime una cosa. ¿Y tú nos vas a hacer una casa en la playa o dónde? Bueno, cerca de mi edificio. Ay, pero yo quiero estar en la playa, cerca de una playa. Mira, papi. Lo estás haciendo muy bien, hermano. Mira. Mira, si lo meto en la playa, mi edificio va a verse horrible. Sí, es muy chulo en la playa, pero como voy a tener un edificio, yo creo que está súper cerca de allí. Y eso va a ser un edificio. Y eso va a ser un edificio. Ay, mira. Aquí. Pero sí que voy a contar. Mira. Mira, y otra cosa, mira. Mira, y si lo meto en la playa, mi edificio va a verse horrible. ¿Tú crees? Mi edificio. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees horrible? Sí, se va a verse horrible. Con la playa. Y enojo con, con, ¿qué? Con, 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 ¿cómo se llena esa cosa que hace como? Bueno, no importa. Y, y después se me moja mi edificio y vas a tener muchísimos días. Bueno, porque tú lo haces lejos de la playa. Y con eso yo llego y salgo, me voy a la playa para las mañanas, descanso, almuerzo, y luego voy a trabajar. Y luego voy a trabajar a tu edificio.